Hola, hola, muy buenos días, bienvenido, nos encontramos en la casa de cicloviajeros de Ibagué. Eso no, super bien, nosotros llegamos a Antier, aquí a Ibagué, y por medio de publicaciones en Facebook, sabemos de esta casa de ciclismo, nos acogieron muy bien, estuvieron muy amables, nos anunció todos los servicios incluidos, es que la única manera de que un cicloviajero esté cómodo es que otro cicloviajero lo reciba, porque es él quien sabe las necesidades que uno pasa, entonces de una vez lavamos rojo, de una vez comimos, de una vez dormimos, descansamos, y nosotros ahorita venimos de Cúcuta, estamos haciendo una ruta de Cúcuta por toda la costa, le estamos dando una vuelta a Colombia, y ya por suerte, menos mal, nos ha ido todo bien, super bien, no nos ha pasado ningún contratiempo, ni nada malo, bajamos hasta Cali, y ya vamos subiendo aquí a Armenia y Ibagué, y hoy vamos para Mariquita, a pasar la navidad, y llegamos a Mariquita. Todos los compañeros que lleguen en bicicleta, los cicloviajeros, que están conociendo Colombia, son bienvenidos a la casa de Ibagué, pues aquí como me pareció muy importante lo que él dijo, de viajeros para cicloviajeros, porque uno conoce cómo es, qué necesita. Hola, mi nombre es Jesús Serpa, soy venezolano, vengo viajando desde la ciudad de Bogotá, voy a toda Sudamérica aprendiendo la gastronomía de todos los países, estoy en este momento en la casa de ciclistas de Ibagué, donde la verdad, la atención y todas las cosas que le hicieron a mi bici fueron excelentes, agradecido mil por todo lo que hicieron con mi bici, Andrés hizo un trabajo excelente con mis alforjas, con mi bici, NASA, de verdad que una mujer espectacular, una atención espectacular, y la verdad, mi experiencia aquí en la casa de ciclistas de Ibagué ha sido súper. De verdad, los invito y de verdad, no van a irse con malas experiencias de acá, solo buenas experiencias, 100% recomendado. ¿Cómo te fue con los viajeros? ¿Qué tal la Saturday Division? No, muy bien, muy bien, excelente, con ellos vamos a realizar un proceso para que se incentiven mucha más gente a viajar con nosotros, y a conocer Colombia en bicicleta. Eso, oye, muchas gracias. Vale. Buenos días a todos, mi nombre es Felipe Cerna, vengo de la ciudad de Armenia, voy rumbo hacia La Guajira, en estos momentos me encuentro en la casa ciclística de Ibagué, dice Eagle, una casa donde lo acogen a un modo con los brazos abiertos, a todos los cicloviajeros, a todas las personas que estamos viajando. Onase, que es excelente, en los talleres de cómo nosotros podemos subsistir durante el viaje, ella nos enseña, eso es. Los invito a que conozcan, es un lugar maravilloso, además de eso, lo llevan a uno a conocer Villa Restrepo, a 15 kilómetros de acá, y pues, fenomenal, de todas maneras les agradezco, feliz de estar en este momento y salgo cargado de energías. Gracias, chao. Gracias. Gracias.